Hola y buenas a todos mis queridos chicos y buenos a todos mis queridos y buenos a todos mis queridos y buenos a todos mis queridos, estamos aquí en Levilla Games, cada día se me escucha menos o se me entiende menos, una de las dos Como siempre, bueno como siempre, es que no sé si ahora estoy grabando Horizon y Spiderman a la vez para vosotros, pero para mí llevo dos días seguidos grabando Spiderman, así que episodio 3 Eh, nada, estaba haciendo unas pruebas a ver si todo se escuchaba bien, voy a probar el juego, coño, se me puede ser la olvida Eh, el capítulo anterior acabamos con que íbamos a por soccer, que se ve que había salido de la cárcel y como siempre los malos no se pueden quedar quietos Vamos a probar Uh Esa tecnología es nueva, ¿no? ¿En serio? Ríndete, nunca vas a atraparme ¿Cómo que no? Eso ya lo dijiste la última vez No quiero hacerte daño, solo me retrasaría Vaya, que inconscijado Hijo puta, vuelve ¿Acaso te importa? En realidad no, era para mantener una conversación educada No pienso hablar más Pero esto podría ser mucho más gratificante si conectásemos a un nivel emocional Espera, olvidaba que no tienes sentimientos Vamos, Germán, al menos háblame para que le demos algo de interés ¿Germán? Ahora solo respondes a soccer Señor soccer Vale, ya te he pillado, cabrón Hablemos de... ¡Vuelve aquí, puta! ¡Vuelve aquí, cabrón! Hola, buenas tardes Me estoy quedando atrás Me da igual que te quedes atrás, o sea ¡Joder! Chaval, que es que te he tenido que reventar Ya está, ya lo he pillado Ya está, ya lo he pillado Menos a mierda de gente Que los reviento enseguida Como todos los villanos Vamos a saludar un poco a la gente, va Bueno, buenas tardes Me levanto la mano para lanzar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, manténme informada Como ya he dicho, creo que aquí hay una historia más grande Y quiero ser la primera en descubrirla Sí, claro Entonces, ¿te puedo llamar en cualquier momento? Sí Cuando sea Entonces, supongo que volvemos No hay nada No hay nada Llegas a un palomo Ese era una bola de telaraña Y te vas ¡Bop! Para vosotros ¿Una berlina con nata? Pero no te has comido nada, chico Cometela Este hombre, no se cansa nunca Lee está en su oficina a estas horas Yo estaría hecho polvo, ¿eh? O sea ¿Te llevas toda la noche por ahí, chacho? Buenas tardes ¡Cerno! ¡Vale! Buenas tardes ¿Puedo ayudarte? Siento molestarle, señor Lee Mi amiga Mary Jane es reportera Está escribiendo un artículo sobre arte importado Y encontró esta pieza Quería la opinión de un experto Y sé que usted hizo la carrera Y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo Veamos lo que tienes Interesante ¿Dónde la encontró? Bueno, no estoy seguro ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china Llevaba años sin verlas Este símbolo podría traducirse como Demonio ¿Demonio? De niño mi padre Me contaba historias de fantasmas Con esa máscara y su símbolo Era aterrador ¿Las historias o tu padre? ¿Puedo preguntar? Peter, escucha Esta máscara Tiene que ver con gente peligrosa Mary Jane debería buscarse otra historia ¿Cree que corre peligro? No lo sé ¿Por qué arriesgarse? Porque es reportera Y es amiga y vecina de Spiderman Y claro No se puede estar quieta El símbolo del interior de la máscara Significa demonio El señor Lee se ha asustado mucho Nunca lo había visto así Hasta ha dicho que deberías abandonar la historia Ni hablar ¿Crees que el señor Lee sabe más de lo que dice? No, creo que simplemente ha tenido algún flashback raro O algo así Tuvo una infancia bastante traumática Sí, tiene sentido Así que demonios, ¿eh? Un nombre muy pegadizo De acuerdo Tengo que ir a escribir Hasta luego Nada, hasta luego Vale, ha ido tan bien como podría haber esperado Pensé que era una mujer gorda tirada en el suelo Como lo lleváis, ¿todo bien? Como si dijo la partida Eso sería fantástico No me lo ha pedido Ni lo hará No pienso ir a ninguna parte Eso no lo sabes Nadie lo sabe Bueno, yo no pienso ir a ninguna parte Prometido Además, quiero hablar O sea ¿Qué quieres, drogas? Pues no El mundo está fatal Esa trabajadora social tan guapa Ha vuelto hoy Si quieres estar a presente Va Vámonos, va No, 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 no Un segundo, por favor Un segundo, por favor Que estoy Pura cuarentena Lo que hace la gente aburrirse Vale Vale ¿Qué hay por aquí? Es una misión de la policía Este distrito está No está limpio Vale Pues vamos a limpiar este Ya me están llamando Dibujo de la recibiendo Supongo 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 Pero diré que tú también la quieres Pedazo de mierda Buenas tardes Hola Soy el doctor mierda Déjame Ah, hola ¿Qué tal? El cabo taxidor está aquí para una prueba Lo había olvidado O sea No lo había olvidado Es que Llegaré enseguida Los retrasos empiezan a convertirse en la norma Venga, Parker Tienes que esforzar Hace más Tiene razón Cómo se me ha podido pasar la hora Mientras no me pongan Las misiones de cronómetro Me estampa contra el logo, eh O sea Fuera coñas Arturas sin pagar, ¿no? ¿Dónde está la puta mochila? Allá Allá arriba está Cacho perro ¿Qué demonios Aquí arriba Una paja Buena foto Vale, perfecto O sea Todo este sitio ya está limpio Vamos a hacer esto y eso Y vamos a hacer La misión principal Lo voy a mostrar la siguiente Lo voy a mostrar la siguiente Eh Solo los cobardes atacan a una persona en casa Imagínate lo que pienso de los abusores Joder Joder Me cago en tu puta madre Joder, cabrón Joder, cabrón Joder, cabrón Joder, cabrón ¡Hala! ¿Quién queda? ¡Madre mía, me ha costado, eh! Yo atravieso cuerpo, no te preocupes Ah, no, es verdad que no me... Me encanta esta imagen Era por aquí, ¿no? Sí A ver, si puedo tomar como antes O sea, si puedo tomar las capturas O sea, las fotos Sin pararme Mejor que mejor Por estas cosas Me paga Jonah un buen dinerito ¡Perfecto! Pues mira No he ido mal en camino Pero es por aquí Ya es por aquí Luego iremos a la misión esa de... De las obras Señores Una vez más Tengo que defenderme De las falsas acusaciones De McDonnell McGargan Alias Scorpion Sí Y como ya he contado Financieres Un sentimiento Un sentimiento que le dio fuerza Y velocidad sobrehumanas Y esa horrenda cola De Ciborg La idea Era crear un anti-Spiderman Que no fuera una amenaza Sino que detuviera amenazas No tenía ni idea No tenía ni idea de que estaba loco ¿Creen que en su currículum ponía Chicópata con obsesión por el veneno? Su demanda Es un intento descarado De reducir su sentencia en la balsa Al culparme a mí de sus actos Y ese es un paquete Que J. Jonah Jameson No acepta ¿Fue culpa suya lo de Scorpio? Hostia ¿Eso es un francotirador? Bueno Christian jugará en vez de Sofía Es un druida con la habilidad De cambiaformas Pero... Vale Qué raro que no me hayan visto ¿Eh? Vale ¿Qué tengo que hacer? Derriba el sigilo Tres francotiradores 10 esquivas perfectas Vale Perfecto ¿Dónde está el otro francotirador? Estoy para acá, primo Tú también O sea, es que no me jodas Es que vas perfecta, ¿no? O sea, que me tengo que esperar A que aparezcan los Los de las pistolas Atención Atención Está en el aire Ay, hay que parar Partid de la cara Llegáis tarde No os preocupéis He traído patadas Para todos ¡Oiga! ¿Dónde están las pistolas? Vale Me tengo que esperar a que... ¡Ya están todos ahí! Vale, viene un montón de Ico, venga Venga, va, que me quedan pocos Me quedan... Pues eso, nueve, no seis Me quedan poquitas ya, ¿no? Me estoy debilitando Dos más, va, dos más y os reviento la boca a todos No os preocupéis, tengo patos Uno más Dudo que se calle Spiderman, la verdad Pero bueno ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ya está Madre mía Que it's easy Perfecto No, puedes decir que ha sido Spiderman Y así no le toca a nadie los cojones al puto Spiderman Hostia ¿Y la misión principal? Creo que puedo coger el metro en algún lado Vamos a coger el metro He escuchado un chiste ¿Qué diferencia hay entre un pelo cepillo Y los pelos de un cepillo? Unos 5.000 pelos y el doble de neuronas J. Jonah Jimmison también tiene El Twitter este Qué beneficio más feo, ¿no? Siempre he abogado por la verdad Cuando era reportero y editor de un periódico Publicaba la verdad Y ahora como locutor La cuento A veces duele Pero es mi responsabilidad contársela Y la verdad es que Esta ciudad no está tranquila No está en paz Es un desastre a punto de ocurrir Las amenazas entornen las aguas Como tiburones hambrientos Por debajo del nivel del agua Que Spiderman no les engañe No están a salvo Nadie lo está Pero vamos a ver este hombre Es como las noticias Es que Uff Qué puta rabia me da Por eso no veo las noticias, eh O sea, literal No veo las noticias Prefiero enterarme por las redes Que sí que hay mucho más bulos Pero al menos no me trago Las putas mierdas de... Una ventana muy chula Pero siempre me da la impresión De que pasa algo extraño En este lugar Sabéis lo que es esto, ¿no? El de... Doctor Strange Vale, vamos ahí Ahí, ahí, ahí Vamos allí Y luego ya Hacemos la misión esa ¿Te imaginas que un día Spiderman O sea Se va un poco Se va un poco O sea No es que se le va a oír un poco la tinta Sino que calcula un poco mal O sea Si calcula un poco mal Se estampa contra el suelo Lo sabéis, ¿no? Selfie La universidad Empire State Mi alma mater Y acreedora de mis préstamos de estudios Me hace mucha gracia eso O sea Y es que es verdad Los estadounidenses a la hora de estudiar O sea Se endeudan toda la vida O sea Ya no solo con la casa ¿A la hora de estudiar? Cago en la puta Una puta mierda de foto he cogido ¿Qué pasa contigo? Spiderman detetive privado Veamos The night Once the night Has come Are the pretty low All I do No me la say Me llamo Carmen Y estoy bien Pero Rodrigo Mi marido no Ha estado haciendo cosas raras Y acabo de enterarme De que está viendo a una mujer Vale Un momento No soy el más adecuado Para solucionar problemas de pareja No, no es eso Creo que ella es mala gente Rodrigo podría estar en problemas Tiene miedo Pero no quiere contarme nada Puedo investigar ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche En el centro de desintoxicación De Greenwich Vaya Drogatas No se preocupe Carmen Averiguaré lo que ocurre El centro no está lejos Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo A ver si lo encuentro Me pica Casi que soy Madre mía Que picor me está entrando ahora En la zona de las drogas Buenas 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 Borra de partidos de pizza Supongo que trabajaría Viste el partido de anoche Oh, mira, 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 mira Ahí está Rodrigo ¿Es Rodrigo? Que parece Pero sí Muy bien Interesante Tengo que seguir al puto taxi Hasta luego Rodrigo ¿Qué va esto? Carmen, le envío una foto ¿Le suena de algo a esta mujer? No, no la había visto nunca ¿De qué hablaban? Y al metro, luego hay que buscar al metro Está chantajeando Ha mencionado algo de unos planos Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada Ayudaré en todo lo que pueda Muy bien, voy a ver a dónde lleva los planos Estaremos en contacto Perdí su taxi ¿Cómo que perdí? ¡Hijo de puta! Me quedaban 150 metros y nada los pillaba, coño No soy muy bueno haciendo cosas de sigilo Os aviso ya Pero es lo que hay Planos Parece más gordo de lo que pensaba Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto Carmen, le envío una foto ¿Le suena de algo a esta mujer? No No la había visto nunca ¿De qué hablaban? Le está chantajeando Ha mencionado algo de unos planos Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en Atlantic City Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada Ayudaré en todo lo que puedas Muy bien Voy a ver a dónde lleva los planos Estaremos en contacto Vamos a ver una foto No sacaré un buen ángulo aquí, parazo Bajo el Highline parece un buen sitio La tengo Has tardado ¿Lo tienes? Sí Entró en razón en cuanto vio la foto Rodrigo siempre fue un pringado El jefe estará contento A ver, no está No está nada mal ¿En serio no te ven? Tengo que coger el tren No quiero hacer esperar al jefe Esta noche daremos nuestro mayor golpe Hola, buenas tardes Pero si no lo había visto Me cago Las venas me quiero cortar Tengo que seguirle Tengo que seguirle Carmen La chantajista se ha encontrado con un tío bajo el Highline Parecía conocer a su marido Le envío la foto Este es Sean El mejor amigo de Rodrigo de la universidad Fue a prisión hace años por un robo Planos del casino y antecedentes penales No es una buena combinación Tengo que descubrir quién más está metido Si van a por el casino Necesitarán al menos un conductor Y un experto en cajas fuertes Veo demasiadas pelis de atracos Tiene pinta Le avisaré si descubro algo Me quejaba de que no pillaba el tren Y ahora lo estoy pasando Fin de la línea Debería acercarme a la salida del metro Y esperar a que salga Pues vamos allá Vámonos ya Se dirige a ese edificio de oficinas ¿Cómo lo puedes seguir tanto? Tengo los planos jefe Bien Comprueba los horarios en mi mano He puesto a los nuestros Marca sus posiciones en el mapa ¿Roman será el conductor? Si solo es un chaval Ya, pero es mi sobrino Podemos confiar en él Además, ya ha ido a recoger Al experto en cajas fuertes Mierda ¿Ya la pantalla? Ahí, despídame en la pantalla O sea, en la ventana Un segundo, por favor Tengo todas las pruebas que necesito Solo tengo que detener ese coche ¿Cuál de los dos? Ya te he pillado, cabrón Estáis tan a gusto ahí, medidos Que me da cosa sacaros Ya está Me encanta que los planes salgan mal Carmen El colega de su marido Y su equipo Acaban de cancelar el viaje A la preciosa Atlantic City Gracias He hablado con Rodrigo La foto del chantaje Es una suya Conduciendo la noche En la que Deshon cometió el atraco Pero Rodrigo no sabía nada Solo iba a recoger a su amigo Tengo una amiga en el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo si acepta testificar Sobre el chantaje Hola Con la enseñanza Sé que me tiene que tener Mucho más miedo a mí Que Adesón Gracias Spiderman Joder Que amenazadora, ¿no? Que ahora está en el paro ¿Qué me has dicho tú, gilipollas? Que te parto la boca ¿Recuerdos de Kimpink? ¿Qué me has dicho tú? ¿Qué me has dicho tú? ¿Te veo bien, Spidey? ¿De acuerdo de Kimpink? ¿Quién? ¡Duerme la mona! Recuerdo que me daba miedo Que si no saliera A mí también Esta ciudad parece otra Hola Gracias por ayudarnos Anoche a mí y a mi marido Carmen la cinéfila La próxima vez que veas Una peli de atracos Me avisas Yo pago las palomitas Están a tope En mi caso hoy Al parecer Como avisé A lo nostradamus Desde que Spiderman Acabó de forma tan imprudente Con Wilson Fisk Sin pensar en las consecuencias Las calles están llenas De aspirantes a mafiosos ¿A cuál más loco? Mi próximo invitado Tiene suerte De haber sobrevivido A un robo armado Señor Me alegra que esté bien Gracias Fue una locura Esta gente va con sus armas Como Pedro por su casa Es atroz Que un hombre de negocios Respetable Tema ir a trabajar Sí Gracias a Dios Que Spiderman apareció Y los detuvo ¿Acaso no lo ha oído? Él causó el problema Perdónenme La voz Me afecta mucho pensar En lo que ha tenido que pasar Jared Nuestro invitado parece alterado Dejemos que se vaya Sí, joder Adiós ¿Qué es lo que tengo que fotografiar? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡A ver qué os parece eso, cabrones! ¡Uy! Pero se ha desgraciado El cabrón ese ¿Quién le ha dicho? Que os reviento Me cago en tu puta madre ¿Qué le has dicho tú? ¿Inhibidor de Voltour? ¿Esto qué es? El inhibidor que improvisé Para las alas de Voltour Qué pena que después Las mejorará Vale, nos queda prácticamente Entrenada Y una puta mierda No ha salido bien ¿Dónde está la otra? No hay nada para lanzar a Voltour No hay nada para lanzar a Voltour ¡Está recogiéndolo! ¡Ey! ¡Cúmpate esa! ¡Abrir fuego! ¡Abrir fuego! ¿Pero de qué está hecho esto? ¡Ven aquí! Es mi intención O sea De normal tengo que O lanzar cosas O De normal tengo que Lanzar cosas O O enredarlos a la pared O las tres a la vez Es que no entiendo Por qué no me lo pone Precioso Precioso Ventas arretadas Ehh Sí Vamos a por esto Llevamos 47 minutazos Pues la capacidad a veces es una puta mierda ¿Qué quieres que te diga, compañero? ¿Qué es esto de aquí? Ah, claro Venga, va ¿Cómo funciona? Como un brazo normal Piensa en lo que quieres hacer y... Los niveles de fuera no se escuchan, ¿verdad? Sí Un segundo ¿Qué es esto de aquí? Sí ¿Qué es esto de aquí? Creo que ya está, ¿no? Si no, pues nada, lo dejamos así Yo ya lo intento A ver Ay ¿Qué le pasa en la cara? No, por favor, hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman Norman, ¿qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste tenía estrictas cláusulas de seguridad ¿Qué le pasa a este en la cara? Se nos eximió por mí Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo Pero he hecho avances Gracias por el gran servicio prestado a este país Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics Donde recibirán lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? ¿Intento ayudarte, Otto? Mis cojones Puedes continuar con tu trabajo En un entorno más seguro En Oscorp Siempre fuiste el más listo de tu clase No has cambiado nada Tú tampoco Oye, Peter Harry regresará de Europa en unos meses Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais Esto Es una gran oportunidad Hijo puta El cara El cara rara Sí, tranquilo Tranquilo No se lo han llevado todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención municipal No tengo con qué pagarte Tengo que pensar Si fuera tú Buscaría otro empleo Uh Te has jodido la cosa, ¿eh? Pues ahora me voy con el Oscorp ¿Qué quieres que te diga? Aunque sea el malo me paga No sé O sea, por el día Estás ahí en el ordenador Y por la noche le pegas una paliza Bueno Ojalá pudiese ayudar Y si llamo a Harry Podría pedirle que hablase con su padre Norman no escucha a Sol Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación Uno de los puestos está cerca Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc Pensaré en algo Ay, Dios Los puestos es Mis redes son vaqueras Pensé que me ayudarían a planear un poco Pero no sirvieron de nada Al menos están chulas No sabría decirte De lanzas en pica Y de lanzas Otra vez Muchos me preguntan qué opino del alcalde Osborne Pero lo que importa es lo que opinan ustedes Preguntémosle al primer oyente Está en el aire con J. Jonah Jameson Hola El alcalde Osborne está haciendo un trabajo increíble Ha limpiado la ciudad Y ha estimulado la economía Con el debido respeto al cargo La policía ha limpiado la ciudad Y los emprendedores han estimulado la economía Apruebo muchas de las iniciativas del alcalde Como ponerse serio con los crímenes de calidad Nada, luego lo escuchamos Harry me dejó un mensaje sobre ellos antes de irse a Europa A la hostia estoy imprimiendo no sé por qué El proyecto favorito de mi madre Era crear puestos de investigación Que beneficiasen al público Yo los abrí Pero ya no estoy Supongo que Oscar los desmantelará Si no comprueba su valor ¿Podrías echarles un vistazo? Te dejo los detalles de cada uno Gracias tío Mientras que existan También existirá una parte de mi madre Tu madre está muerta Habrá más puestos de investigación por la ciudad Para obtener más fichas de investigación Vale, pues eso Mejora Ay Que mejora las cosas Mejora los trajes Empezar ¿Por qué circulan los aviones? No es tan prohibido La idea es identificar ¿Cuál es la palabra? Contaminantes Antes de que alcancen niveles tóxicos Entre tú y yo Creo que a Oscorp No le hace gracia Porque igual están contaminando La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire Es alarmante Y sigue aumentando La cosa es como puedes respirar tú Ya estará muriendo gente Las partículas se concentran en zonas problemáticas Como en nubes de smog Me columpiaré y cogeré muestras Luego rastrearé la fuente Son asquerosas Pero tengo que pasar por estas nubes Uy, ¿no es esa? Con la puta madre Para que estas nubes se vean a simple vista El nivel de toxinas debe de ser brutal Y... te tengo Ah, que no lo he cogido No hay más nubes a partir de aquí Vale, aquí encima estamos O sea, aquí debajo estamos Pues... Estoy consiguiendo buen material Vale, buenas muestras de material malo Lo tengo Es como respirar por un tubo de escape Debo de estar asustando a la gente No es nada nuevo Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primera ¿Por qué estamos haciendo esto? O sea, vamos a ver A que se apaña el otro cuando venga La toxina viene de dos tipos de coches Y de una chimenea industrial defectuosa Sacaré unas fotos ¡Eh! ¡Pero el hijo de puta! ¡Me encanta la luz de esta! ¡Pero! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Cabrón de mierda! ¡Me vais a comer los huevos, cabrones! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ah, que le tengo que tomar otra foto a otro coche! ¡Perfecto! Por favor, pueden desaparecer las nubes estas de mierda O sea, las estoy odiando con toda mi alma, ¿eh? Mi mejor foto de una chimenea Se encargará la oficina de protección medioambiental Debería hacerme un traje verde para el día de la tierra Vale, por dos Puesto de Harry me come los huevos Ha evitado una crisis para la salud pública A Oscorp le costará defender que esto no es útil Spider-Man, Shocker ha escapado Y ahora está atracando un banco al este de la 33 ¿Qué ha pasado? ¿No estaba ya en la sombra? Lo estaba Pero uno de los guardias fue directo a su celda Lo liberó y le devolvió su traje Ya sabía yo que Shocker trabajaba con alguien ¿Qué le habéis sacado al guardia? No hemos podido interrogarlo Está muerto El que le hizo liberar a Shocker no quería dejar cabos sueltos Mierda Joder Si repasamos la grabación de las cámaras de seguridad El guardia aparece con un avance Es que me queda una Y será por la iluminación Pero parece que le brillan los ojos Ay, qué mal rollo Vale, veré que puedo sonsacarle a Shocker en cuanto llegue al banco Ah, pues vamos a cagar por el cabrón ese De paso vamos a pillar algo Pues de paso vamos a pillar esto Si no os gusta lo adelantáis No pasa nada Les 8 y 10 Las 8 y 10 Para los que no hablen francés Digo francés Uy francés Se me cae un lapo Ni no ni no No voy a acercar más el micrófono Vamos que Vamos a salvarlo Habrá que solucionarlo antes de que el suministro se contamine He encontrado un spray antibacteriano en el laboratorio que debería curar a los peces Debo rociarlo por el agua Antes de que la gente empiece a enfermar Primer paso al muelle ¿Por qué no? No me deja hacer el ataque ese de... Bueno, el ataque El de cargar Apuesto a que lo que haya en esos barriles ha causado esto Hay que sacarlos del agua ¿Y desde dónde cojones quiere que los saque? Llamadme vuestro amigo y vecino el basurero Estos barriles son más listos que los tíos con los que suelo pelear A ver, no es muy inteligente tampoco romperlo contra una pared Porque podría acabar el líquido dentro otra vez Me cago en la puta Uh, ¿esto qué es? Uh Ficha de desafío Dos Vamos a ir a por eso Esto Esto es bastante importante, ¿no? O sea Habilidades ¡Ustia, que tengo un 5, tú! El agarre de telaraña arriba a los enemigos durante la carga Y despeja las inmediaciones Me gusta Centrifugado Cuando lances a un enemigo Pulsa triángulo rápidamente Para seguir dándole vueltas Te permite agarrar y lanzar a los gorilas Enredados Lo que afecta a los enemigos en una amplia zona Los ataques generan más concentración con la salud Por debajo de la mitad No me interesa eso Aumenta la concentración entendida con medidores de combos altos Ataques aéreos causan más daño y generan más concentración Yo diría Me los voy a pillar todos ya Estos Una vez por combate No Usa cuadrado y luego manda el triángulo para agarrar a un enemigo y lanzarlo en cualquier dirección Lanzamiento ahora figura en la lista de movimientos Perfecto Impacto perfecto ahora figura en la lista de movimientos Pulsa cuadrado cuando Justo cuando un ataque impacte para generar más concentración Pero Lo dicho El triángulo círculo Pulsa en una dirección Para realizar a coro hacia el aire Y conseguir más concentración Ostia Eso no me ha acordado Pulsa cuadrado mientras ruedas Mantener a dosis y X Al correr o quedarse quieto para con Ya está despejado Ahora puedo aplicar la solución Ah si Pulsa L1 para propagar la vacuna Si lo reparto a partes iguales Las corrientes lo llevarán a todas partes Hay que cubrir una gran zona Madre mía El ecologista Los peces se lo transmitirán a otros peces Menos mal Porque no es plan de que me pongan a dar Viendo las corrientes de agua Debo acudir a otra zona Más barriles Definitivamente son la fuente de la bacteria Me desharé de ellos Mierda Lo mejor de los barriles No me pueden disparar El lado negativo Es que los barriles No pueden apreciar mi ingenio Es que es un poco Hijo de puta Todo listo para el aerosol Pero vamos a ver Si es que le he tenido que dar al tiempo Venga pececitos Esto es bueno para vosotros Por esto nunca he tenido un apoyo Seguro que alguien llama a Jameson Para decir que estoy contaminando el agua Una más Y ya está Vale Busco un sitio Para escanear a mis branquicolegas Y asegurarme de que se han curado Todo limpio Bueno Para ser un muelle Hemos impedido un brote Antes de que empezara Oscorp no podrá ponerle pegas Al rendimiento de este puesto Hombre Si le podrá poner pegas En cuanto nadie está haciendo nada Porque claro Hijo de que le pasa Pensaba que se había Vuelto a ir Y yo en plan de Me cago en la puta O sea me corto las venas Os lo juro Se ve de puta madre ¿No? O sea No hay ningún problema Vale va Hola Hola Para limpiarlo cabrones No queréis No queréis haceros un selfie Me pongo yo Y hacerme un selfie ¿No lo queréis? Pues cocen por culo ¿Por qué? Ha estado investigando los demonios Parece que han establecido Una base de poder En el vacío dejado por Fisk Un vacío que creé yo Al encerrar a Fisk Jameson tenía... Los demonios son culpa mía. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Dejar que Fisk siguiese jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más llorón de lo normal. Creo que me he quedado sin... La ciudad... Bueno, Norman nos ha quitado la financiación. Ah, Pete. Lo siento. Si Harry estuviese aquí, podría hacer entrar en razón a su padre. Encontraréis otra fuente de ingresos. Ese trabajo es importante. Gracias, MJ. Hablamos pronto. En serio, o sea, ¿vosotros veis la libertad que da? Bueno, pues. Vamos a ver a este hombre. ¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la convencional, ¿no? Vale, supongo que estaremos un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de pulcares? De acuerdo. A puñetazo limpio. Está roto. Hola. Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte a la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota. Ups, solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona y quién determina la relación ideal entre hablar y no hablar. Joder, chico. ¿Cómo se mediría? ¿En palabras por minuto? ¿En sílabas por segundo? ¿O importa más cuántas palabras usa alguien para expresar un único pensamiento? ¿Es todo tan subjetivo? En mi opinión, algunos no hablan suficientemente. Por ejemplo, no cuentan nada sobre... Madre mía, Spiderman. ¡Cállate! 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 Vale, voy a atacarte de verdad. ¿Por qué haces esto, German? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡Quieto! Si me lo pides educadamente, ¡quizá! ¡A ver si me esquivas! ¡Si confiesas, podré ayudarte! ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. ¡Pero chacho! ¡Pero chacho! ¡Pero chacho! ¡Cárgatelo ya, no! Chacho, haberlo noqueado. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Operaciones intravia son lo más. ¡Espera, espera! ¡No! Chacho, haberlo noqueado. Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! No, debo probar otra cosa. ¡Esto te va a doler! Me estás preocupando, Germán. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. Ni siquiera sé si esos tipos son personas. A saber lo que hay bajo esas máscaras. Espera. ¿Has dicho máscaras? Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? Ni lo sé, ni me importa. En cuanto termine el trabajo, me voy. Vale. ¡Directo a tu cara! Ya la habrás noqueado, ¿no? O sea... Ríndete ahora y podremos protegerse. Tú no has visto lo mismo que yo. Es que va a acabar muerto. O sea, se le va... ¿Pero qué? ¡Hijo de...! Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Estáte quieto! ¡Para! ¡Es por tu propio bien! Vale. Antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. En serio. Me ha dado, pero... Lo siento, Germán. Es por tu culpa. Te lo has buscado. Pues es que la has podido matar, hijo de puta. O sea, vamos a ver. O sea... Que eres un superhéroe. No se supone que tienes que parar a los malos. A ver, que es que también los... Deberían matar a los malos malos. Pero bueno. Nunca se está de más todo. ¿Qué coño me acaban de pasar por él? Tío. Estaba asustado y desesperado. De repente, estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Soker es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. Eh. El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamarlas noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. En fin, te han llegado más informes sobre demonios, tipos enmascarados. Ya te contaré. Por cierto, ¿has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Una miraja. Probablemente no quieras saberlo. ¿Para qué preguntarían? ¿Es lo que hay? Hora y veinte llevamos. Otra vez por nubes de gas. La única manera de asegurarse es analizar las emisiones cercanas. Pero tengo otros problemas. El analizador detecta partículas tóxicas. Lo comprobaré. El respiradero es buen sitio para empezar. ¡Ay, Dios mío! Esto otra vez. No. Lo odio. Hay algo aquí que no me cuadra. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. Ya. ¡Ah, ah, ah! Me ocurre sustancia adicional y desconocida. Enlazado con otra cosa. No sé el qué. Vamos a averiguarlo. ¿Te imaginas que en vez de Spiderman es el saltador? O sea, se dedica a saltar de edificio en edificio. No hace nada más. Veamos que me cuenta una muestra de esto. ¡Judy! ¡Guau! Easy, bro. Ácido nítrico. Y tiene ácido nítrico. Pero hay algo más. ¡Joder! ¿Cuántas cosas hay en las putas cañerías? Está más extendido de lo que pensaba. Todo el vecindario está en peligro por esto. Lo dicho, se llama el saltador a partir de ahora. Eso huele que tira para atrás. A ver qué contiene. Vale, vamos a ver. Ponemos esta, ponemos esta, ponemos esta, ya tenemos esa. Ahora sí ponemos esta aquí. La tenemos esa ahí y ahora faltaría esa ahí y esa aquí. Madre mía, ¿soy científico? Ya está, ¿no? Etanol. ¿Por qué? ¿Por qué esto me resulta familiar? Cae más, ¿verdad? Mercurio. Con hidrógeno. Y también metanol. Debo seguir con el rastro. Cuando esto termine, avisaré a Sanidad para que examinen a los residentes. Madre dios, ¿qué cojones es esto? Sí, sí, el problema. Esos barriles están goteando químicos corrosivos sobre las cañerías. Hay que limpiar el lugar y rápido. ¿Ah, sí? Madre mía, maravilloso. El puesto de investigación de Harry ha demostrado que debe permanecer abierto. ¿Y ahora para dónde? Holy shit, man. Vale, aquí quedan dos. Aquí queda uno nada más. Ah, con los tics es que ya están hechos. Qué puto perro que soy, no he hecho nada aquí. Vamos ahí. O aquí aprovechamos y limpiamos todo esto. Sí, vamos ahí. ¿O no vamos ahí? Estuve viendo informes sobre demonios. Sabía que al final caerías. Ha sido una noche con muchas propiedades de Fisk afectadas. ¿Van a por Fisk? Maldita sea. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Una guerra entre bandas? Intentemos anticiparnos. ¿Alguna propiedad de Fisk se ha librado del cerco de esta noche? A ver... Una patrulla ha informado de cierta actividad en uno de los astilleros de Portside. Iré a ver. Gracias. Yuri. Oye, Yuri. ¿Sabes por qué Fisk usa este astillero? Ni idea. Voy a enviarte un agente para que se reúna allí contigo. ¿Qué astillero? ¿Qué dices? Junto con el gasil. ¡Ay, la puta madre! Pues vamos a ir a... Sí. Vamos directamente para allá. Es un buen poli. Va a estar comprado. Ya verás. ¡Eh, eh, eh! Un combo de 10 o más. Necesito algo de tiempo. Quizá vivamos para inventar otro día. El indomable Otto Octavius. Buenas noticias. Espero que su plan funcione. ¡Eh, eh, 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 eh. Ah, ese es el impulso aéreo, creo. Joder, me van a romper. ¡Joder! Ah, pues mira, me estaba equivocando. Toma, que se está caído ¿Por qué los demonios necesitan tanta pasta? Imagina que es un poli Va por ahí tranquilamente Va todo motivado En plan de, voy a detener una banda No sé, no sé cuánto, hay un atraco aquí Están disparando a gente Tengo que hacer mi papel de héroe Y de repente de esas piedras me van a pasar Y dicen, ah, otra vez que me quedo sin triunfar ¡Ay! ¡Oh! Y como pongan un pie en la cámara Te haré directamente responsable Entendido, jefe Triplicaré la seguridad Los demonios no entrarán ¡Escuchad! Los demonios van a por nuestros alijos Ya hemos perdido dos Puede que el jefe esté en la trena Pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas ¡Aguila 2! ¿Me recibes? Me los voy a cepillar a todos Me los voy a cepillar a todos La tía para aquí arriba No me se ha chivato, cabrón Nadie Estoy muy viejo para eso ¡A verlas! ¡Shhh! ¡Hala! ay bien callado eh, que ya me entere vale callado eh, tu tambien ahí hay uno suelto no? no? estos mapas son tan complejos como antiguos empieza a traducir, quiero acabar de una vez para asegurar lo que queda del equipo en la cámara si señor, voy quien se va a mover? a ver ahhh, tu te vas a mover y no tienen micros en plan de que se estén hablando todo el rato no? ni rastro de el, será spiderman, atentos no lo has visto venir, pero literal no lo has visto venir, pero literal no lo has visto venir, pero literal ya me han pillado no lo has visto te gusta? no lo has visto no lo has visto no lo has visto no lo has visto Hacer búsquedas ilegales. Ya, sí, lo sé. Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo se llama? Agente Davis. Llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. Otra entrada. Un lugar tan ruinoso. Debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira por detrás. Iría yo mirar. Ya está. Hola. Me siento como en una peli de terror. Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. Te agradece. ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. ¿Qué? Podemos mejorarlo, ¿no? No, es que no puedo. Tampoco puedo. Vale, vale, vale. Me quedan las fichas de desafío. Voy a electrocutar a la gente. Como a mi hijo. Empezó desmontando la tele con cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Me parece que podría enseñarme algunas cosillas. Vale. Nada ilegal a simple vista. Ah, simple vista. Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista. Acerquémonos más. ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho. Los traficantes lo usaban hace tiempo. Lo pillo. Les encantaban sus habitaciones secretas. Escucha esto. ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos dirigen a la parte de atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos. He tenido que dar, hombre. Vacío todo. A ver. No tenemos nada de nada. Donde hay una habitación secreta puede que haya más. ¿Ves algo raro en el suelo? Las raspaduras. Ocultar puertas, pero no los arañazos que dejan. Presta atención por si vemos más. Pues no son muy inteligentes tampoco, la verdad, creo yo. Ahora que sé que busco arañazos, debería volver a comprobarlo todo. ¡Oh! Lo tengo. Arañazo, si importa. Al menos que yo vea. Vale. Ahora voy. Quizá no. El ascensor no funciona. Espera, te ayudo yo. Segundo piso. Piezas mecánicas oxidadas, ratas gigantescas. Cuidado, el puente no está. Yo me encargo. ¿Seguro? Qué bonito. Con aterrizaje perfecto y todo. No todos somos unos de Boradonuts. Ya veo. Otra puerta secreta. Haré saltar la cerradura. Dime si encuentras la caja de conexión. Joder, está a tomar por el culo, chacho. Tengo una. Perfecto. Sí, lo has conseguido. Ábrela. Oye, mira esto. Nada. Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo. Pero mira las paredes. Aquí han guardado armas. No las habrán trasladado por la puerta principal. Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto. Comprueba la pared. Podría controlar el acceso a otra zona. Los hombres de Fisk hablaban de una cámara. ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí. Parece un circuito doble. Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión. Vale. El ascensor. Aquí está. El ascensor. Listo. Uh. Tenía razón, Jeff. Una trampilla. Quizá no tengas la fuerza. Esto pesa mucho. Uno. Dos. Tres. No da nada de miedo. Parece ser un viejo túnel de contrabando. Lo vallero estaba lleno de túneles también, ¿no? De los tiempos de Al Capone. Hay un bloque de cemento en el camino. No puedo pasar. A ver cómo se ve desde arriba. Tengo algo de espacio para trabajar. Aguanta. ¿Qué era eso? El metro, quizás. Hay que darse prisa. Este lugar es inestable. Vale. Está claro que eso no era el metro. No, ha sonado como a explosivos. Y eso suena, demonios. La cámara. Vamos. Vamos, hay que seguir. Mierda. Los demonios ya se han ido. ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera. A ver si puedes encontrarla. Maravilloso, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. La verdad. Voy a ver qué hago con este juego. Si lo parto en dos o me corto las venas yo solo. Así que, como digo siempre... Así que, como digo siempre... Y difícil.